La Igualdad de Expresión Es la igualdad, es la libertad de expresión y es un momento para que todos abramos nuestra mente. Nuevas ciudadanías es como una nueva forma de vivir la ciudad, de sentirla. Bueno yo pienso que las nuevas ciudadanías son justamente la posibilidad de romper ese mundo que nos quieren poner en la cabeza del blanco y negro donde justamente los jóvenes le estamos apostando porque sea posible hacer múltiples prácticas deportivas, múltiples expresiones culturales desde el rock hasta la salsa, el teatro, el arte callejero, es decir pienso que es un aporte además también a pensar que el arte no es solo lo clásico sino también otras formas de expresión que digamos lo que hacen es recrear el mundo y hacerlo más rico, más diverso Estas nuevas ciudadanías están representadas en población de diferentes edades, diferentes credos políticos, religiosos que estamos en contra de la violencia hacia cualquier especie animal diferente a la humana y recordando a toda la población que todos somos animales y por lo mismo todos merecemos respeto por la vida y la libertad Pues la nueva ciudadanía son como todas estas formas de apropiarse de la ciudad, identidades, ideas que lo que han ido es como posicionándose en una jungla de cemento como en un escenario donde de pronto antes no estaban o eran marginales o eran excluidas y cada día han tomado más fuerza Los bicisarios nos relacionamos con la ciudad porque la hace como más práctica realmente montar en bicicleta es una mejor forma de ver y sentir la ciudad desde otra perspectiva al estar montado en un carro o en un bus adicional personalmente te da a ti tranquilidad, te baja el estrés y los costos económicos también Vale, los objetores y objetoras de conciencia nos relacionamos con la ciudad de Bogotá y con el país pues a través de romper la hegemonía de lo uniformado, de todo lo que tiene que ver con hacer filas de todo lo que tiene que ver con la disciplina militar, de la homogeneidad nosotros estamos apostando por un mundo diverso donde todas las expresiones y las formas de habitar la ciudad sean posibles Estamos construyéndola desde lo cotidiano empezando por nuestra alimentación no usamos a los animales como alimento pero tampoco como vestido ni en nuestro maquillaje es una nueva ciudadanía que propende, como yo lo dije, por hacer ver a los otros animales como seres con derechos Pues básicamente nosotros tenemos un diálogo directo con la gente nosotros lo que estamos es aportando y estamos dándole elementos a la gente particularmente con lo que hacemos que es el consumo de sustancias psicoactivas y lo que hacemos es darle elementos a la gente para que cada vez habite la ciudad con más autoridad con más criterio, con más información Somos un grupo de jóvenes, diseñadores, artistas que creamos la basura en nuestra materia prima lo que llevamos es un mensaje ecológico a la gente de lo que puede crear por medio de lo que tenemos en la casa entonces lo que queremos es cambiar esa conciencia y decir que lo que tienen como ellos como basura pueden llegar a ser muebles como lo que vemos acá, puede llegar a transformar energía entonces eso es lo que buscamos, que colaboren con el medio ambiente gracias 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 Gracias.